La Superintendencia de Transporte es la entidad pública que acompaña a los empresarios y protege a los usuarios del sector transporte. Bienvenidos. La Superintendencia de Transporte tiene la competencia para emitir instrucciones generales dirigidas a los sujetos supervisados con el fin de que atiendan a las obligaciones legales y reglamentarias. Desde el año 2020, la entidad realizó una revisión detallada de los actos administrativos proferidos desde 1991 e identificó que se produjeron un poco más de 90 circulares por año. Con el fin de racionalizar y depurar las normas que rigen el sector, inició la estructuración de un instrumento jurídico único, que ha sido denominado Circular Única de Infraestructura y Transporte. Este proceso contó con la participación de los supervisados y gremios del sector transporte, la academia y la ciudadanía en general. De esta forma, la Circular responde a la necesidad de los vigilados y de la ciudadanía de acceder de manera sencilla al ordenamiento jurídico y con la claridad para que puedan precisar cuáles son las reglas vigentes, fomentando la cultura de la legalidad. Este es el enlace de la circular. Nuestros canales de atención están dispuestos para usted mediante el correo Ventanilla Única de Erradicación arroba supertransporte.gov.co La línea gratuita 018000 915 615 Y el chat virtual en www.supertransporte.gov.co Porque todos somos usuarios de transporte. Le auditivo efectivo 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 efectivo